Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC y estamos aquí una vez más para continuar con Colat Vamos a ver si avanzamos en nuestra aventura a través de estas montañas tenebrosas y conseguimos llegar a lo que son las coordenadas que tenemos pendientes Y si mal no recordamos vamos a darle a continuar mientras carga Teníamos una pendiente que se nos quedó entre medias y pensaba que estaba tachada pero resulta que no estaba tachada Por lo tanto tenemos que ir a investigar esa coordenada que yo pensaba que si estaba tachada Solo he retrasado, bueno, lo dicho Vamos a ver si conseguimos hacer dos coordenadas en este capítulo Esperemos que se, creo que me quedé en la base, en el campamento Porque me resulta más fácil ir desde ahí hasta cualquier punto Entonces lo que hice fue, creo que, no sé si fuera de cámara o en el mismo capítulo Volví andando hasta lo que es el campamento base, vale, básicamente esto de aquí Vale, mientras cargaba, pues eso comenta un poquito como lo dejé Y como veis ya no me acuerdo de las teclas Creo que era B, no, M para mapa, vale Y la brújula, linterna G, vale, linterna F Diario E Y como era la linter... a ver, no me acuerdo como era la brújula Vale, ya he conseguido, gracias a unos amigos, gracias amigos Ya sé que sois gilipollas, pero gracias a unos amigos he conseguido saber que el rojo significa norte Por lo tanto vamos a tenerlo más fácil para llegar a los destinos o esos Pero si me aclaro con la brújula, vale Rojo norte, de acuerdo, muy fácil A ver si no se me olvida Eh, selección de teclas Eh, la brújula es la C, vale Pues perfecto No es que no tiene nada que ver C, brújula, no sé en inglés En inglés no sé cómo es, pero bueno Bueno, como veis estamos en el campamento base Y el mapa Vale, tenemos aquí los puntos cardinales Y este pensaba que está atachado Porque este meridiano o esta línea de aquí Eh, parecía que lo tenía atachado Pero no, resulta que no tiene el iconito Entonces vamos a ir a ese, no sé si es un 4 o es un... 45 45 norte, 84 este Vale, básicamente es en este bosque Vale, pues vamos a intentar ir a este bosque Eh, estamos, eh, a ver Uf Estamos aquí arriba Así que tenemos que ir hacia abajo A la izquierda Según miramos, o sea A ver, estamos mirando para el norte En teoría, pues El norte debería quedar Ahí, ¿no? Porque deberíamos ahora mismo ver Lo que es esto Vale, no, deberíamos ir para allá Entonces, porque me estoy... Vale, sí, sí, sí Vale, vale, vale Perfecto Vamos a ello Vamos al punto 45 norte, 85 este Y a ver, eh Si llegamos a alguna conclusión Eh, espero Que... Que el juego nos dé más pistas de la historia Me gusta Eh... Me gusta mucho como está ambientado y demás Pero no, de momento no resulta nada Eh... Salvo por los gráficos y demás Y porque parece que aquí cae un meteorito O algo parecido Que seguramente nos lo diga más para adelante Este es un punto clave No sé si está en el mapa registro Sí, está aquí Vale, es el primer punto que encontramos Exacto Ay, mi... Qué tonto eres a veces Bueno Eh... Vale, no me acordaba que no tenía la posibilidad de no saltar Es que juego a tantos juegos a la vez que... ¡Ah! A ver, vamos a ver ¿Qué camino pillamos? Eso es lo importante Cuando al chico se le vaya la cefalea que tiene Ahora, vale, perfecto Vamos a pillar este caminito Que nos pilla a mano izquierda O sea, según miramos las columnas O sea que... A ver Debería ser ese camino de allí Vamos a ver Vamos a ver si llegamos a algún lado Espero que sí Espero que sí Y yo también Ya lo sé Todos estáis esperando a que llegue a algún lado Y que el tío no se canse cada dos por tres No me acordaba Que tenía la resistencia tan baja este hombre Por Dios Qué agonía y qué agobio A ver, vamos Va, 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 va Prisa, prisa, eh Buah Pequeño el agazo Chico el agazo Ha cargado algo, seguro Vale, por aquí no sé si he venido antes Me gustaría que hubiera algo Que me diera un punto de referencia Es decir, alguna nota o algo Que apareciera en el mapa Que es la forma más fácil que tenemos Para guiarnos ahora mismo Ese sonido no me gusta Y no sé si este camino va realmente A donde yo pienso que va Pero bueno Yo he dado por hecho que sí Estoy avanzando por aquí Como que no quiere la cosa Me está pegando unos pequeños lagazos Y no es problema el rendimiento de la gráfica Es... No sé No sé si es que estoy grabando a la vez Ahora un poquito más resolución Eso lo quería comentar Estoy grabando a más resolución Porque me habéis dicho Algunos que La calidad del vídeo A ver, un segundo Vale, creo que llega a una bifurcación Vale Pues debería ser A ver Hay dos caminos, ¿no? Bien diferenciados Bueno, tres caminos Tres caminos Este de aquí Este de aquí Y este que baja Vale, y deberíamos ir por el de en medio ¿No? En teoría Intuyo Estoy escuchando los pasos Me estoy empanallando ya Demasiado con este juego Debería ser por aquí Y al girar a la izquierda Vamos a ver si es Esto no me suena para nada Pero bueno Uh, la sensibilidad No me acordaba ya que era tan bajita Bueno, sí Eso es lo que me estaba diciendo Lo que estaba diciendo Perdón Vale Por aquí no es Muy bien, Mick Al renderizar el vídeo Lo renderizo a 1080p Pero a 24 megabits por segundo Entonces voy a intentar renderizarlo A un poquito más calidad Y a ver si conseguimos llegar A la calidad óptima Para que vosotros veáis Con nitidez todo lo que veo Porque resulta que En el último capítulo Que grabé De Deliverance Hay un momento En el que yo veo al hombre Que me di cuenta luego Y vosotros no lo veis En el vídeo YouTube No sé por qué YouTube baja la calidad Así de esa manera Pero bueno Supongo que será para El almacenamiento Que tienen ellos Obviamente contratado Y demás Lo he dicho A ver Que me estoy yendo de varetas Y no sé Dónde narices estoy Tengo que encontrar un bosque Porque eso tiene pinta de bosque Tiene pinta de bosque completo Así que vamos a buscar Un bosque La linterna no ayuda mucho Vas con luz suficiente Porque tenemos la luna Y siempre Testigo Y Me gustaría encontrar Sinceramente Algún fragmento O algo Que me diera pistas De dónde estoy Básicamente Porque no tengo ni idea De dónde estoy Por aquí Mismo No sé Ya me he perdido Como siempre Que tenga la brújula Estoy yendo hacia el norte Perfecto Vale ¿Y qué? A ver si encuentro alguna nota Por favor Que me aclare el camino O que se marque en el mapa Y ya sé dónde estoy Si no voy a tener que dar más vueltas Que un tonto Pero bueno Tengo sensación de frío Vaya que estoy en un lugar frío Y me ha dado un escalofrío Así Al de repente Escuchar el sonido ambiente Vale Esto parece ser el bosque Vale Entonces está aquí dentro En teoría Debo meterme en el bosque Digo en teoría Porque No sé qué puede pasar Hola Es hora de encender la linterna Bosque 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 Que se mueve Hojas Hojas bonitas Piedra Vale va A ver si encuentro algo interesante Algo Que me diga que tengo caselo A ver Vale Yo creo que sí Este es el bosque Por lo tanto Disculpad Vamos a seguir el camino Que creo que es lo más factible ¿No? Así que A ver a dónde llegamos Seguramente me aparezca un Lo raro es que no me siga Ningún bicho De esos que me solían seguir Bueno Mejor ¿No? Mejor Para mí Peor para vosotros Así no me veis pegarme susto Y aún no entiendo Por qué Algunas veces Es el reflejo De las nubes Puede ser Bueno Vamos a seguir avanzando Vamos a ver qué tal También he visto en los vídeos Que tengo una manía Que Hago mucho Ya lo sé Me la tengo que quitar Pero no sé De momento Como Así que De momento Os vais a tener que aguantar Con el Que me di cuenta El otro día Viendo vídeos Y digo Uy si tengo esa manía Lo que pasa es que Es lo que pasa con las manías Que tienes una manía Y no te enteras Que la tienes hasta que Pues la ves grabada O Es igual que cuando Te grabas Y dices Uy si esa no es mi voz Si si es tu voz Si es tu voz Hijo mío Si Bueno A ver Estoy un poco afonete Afonete En serio Mik Afonico Afoniquete O como quieras llamarlo Afonete Ay en fin A veces llegas a ser muy tonto Vale Llega el árbol Pero el árbol ya lo vimos Por lo tanto Nos hemos saltado El bosque Vamos a ir al árbol Otra vez Esto ya lo vimos Si os recordáis Es el primer capítulo Vale Quizás Ahora nos podamos Ayudar un poco Con la brújula A ver Más para allá No hay nada No Parece Si sacaba el mapa Efectivamente Vale Pues vamos a intentar Ayudarnos con la brújula Aunque soy muy mal Ya os digo Con el tema De las orientaciones Y demás Vamos a intentar Guiarnos un poco A través de todo este Eh ¿Por qué? ¿Por qué se sigue viendo aquello? Eh Vale Me dice dónde estoy 39 No Claro Lo tengo marcado en el mapa ¿No? En teoría ¿Qué sería esto? Ah pues no 39, 96 ¿Estoy aquí? ¿O me está diciendo Que aquí hay algo importante? Mmm 39, 96 Mmm 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 Entonces eso es para el norte Vamos a ver si conseguimos ver alguna A través de Eh Joder Con las hojas moviéndose Mal rollo Por Dios A ver Bueno Por aquí En teoría Quedaría a la misma altura Básicamente Ah Vaya bug ¿No? Con la rama ahí Bueno Quedaría Quedaría a la misma altura A la horizontal Es decir Solo tendría que ir Hacia lo que es El oeste O sea Dejando la brújula Hacia el norte Hacia la izquierda O sea Perdón Hacia la derecha Y podría llegar Al punto que estoy buscando Pero primero Vamos a buscar Porque el árbol Lo tenemos localizado Vamos a buscar Ese punto Que nos marcaba ahí En la piedra esa Mmm 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 Interesante No sé si por aquí He venido antes Me suena La verdad 39N91 Nos está Lleva Nos está llevando A algún lado Esto O esto Estoy teniendo Un déjà vu En serio O esto Ya lo he vivido En algún momento A ver Porque básicamente El camino Te lo está marcando ¿No? Como que estamos Ahí Ya 39N91 Bueno, 91 sería Claro Más hacia el Oeste Que extraño 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 Extraños Hechos Oh Un totem ¿Y no hay nada? Bueno Bueno, pues Aquí debería haber algo ¿No? O ya lo recogí En su momento Me parece que este juego Se va a alargar mucho más De lo que yo pensaba Básicamente por mi desorientación O si no os cortaré las partes Porque estoy viendo que Va a durar mucho Demasiado Demasiado El El averiguar Donde estoy Ahora mismo Bueno, solo tendría que volver Y sabría que el árbol está ahí Pero yo juraría que Era en este juego En el que si te caías Desde Una altura pequeñita Te reventabas el pie ¿Puede ser? ¿Viné el capítulo anterior Por aquí? ¿Puede ser? Y ve la luz roja aquella Es super extraño Vamos a volver al bosque En el bosque tiene que estar la clave Sigo pensando que ese bosque Era la clave Así que Vamos a dejar que descanse El hombre un poco Y seguimos corriendo Joder, estoy con la ranta Un poco tocado Bueno, feliz navidad a todos Por cierto El canal va a viento en popa 2.600 suscriptores No hice especial 2.500 Pero lo tengo pendiente ¿Eh? Oh yeah Oh yeah Vale, vale, vale Me lo había saltado ¿Sabes? Por la noche No pudimos dormir Por unos extraños sonidos Que provenían del bosque Es un poco difícil de explicar Era como si alguien Me estuviera llamando Aunque el resto del grupo Dice que sonaba como un tarareo Le preguntamos a la gente del pueblo Cuando volvamos a verles Por la mañana Todos estábamos algo sustentados Pero después de desayunar Volvimos a animarnos ¿Eso le he leído ya en algún momento? Fusimos rumbo al río La capa de nieve no era muy profunda Aunque estaba muy húmeda Y se pegaba a los esquís Por lo que disfrutaba el movimiento Pasamos un par de acantilados Y un par de metros después La zona se volvió mucho más llana Por fin a eso A las cinco y media de la tarde Nos detuvimos Y montamos el campamento Era la primera noche Que íbamos a pasar Con las lonas A modo de techo Estábamos muy cansados Intentamos prepararnos Para la caminata El día siguiente Pero el hambre nos pudo Después nos sentíamos agotados Nos sentamos alrededor del fuego Y hablamos Aunque más bien Susurrábamos Teníamos miedo De hablar alto Por el ambiente que nos rodeaba Era como si el lugar Fuera sagrado Como si estuviera encantado Al final nos recortamos Dentro de las tiendas de campaña Por algún motivo Nadie tenía ganas de dormir Creímos que alguien Había pasado cerca del sendero Y los chicos fueron a comprobarlo Aunque no encontraron a nadie A lo mejor fue algún animal Una vez más Vuelve a escuchar Los sonidos del bosque Vale Si ha dicho que vuelvo a escuchar Es porque Ya los he escuchado antes No puedo encender esta abuelita ¿No? Vale A ver si me oriento ahora Y dónde me dice Se marca esto ¿Y por qué tengo que tener Tres mapas ahí? Es uno de estos Hostia Me he ido muchísimo ¿No? Del camino Sí Muchísimo Vamos a volver Vamos a volver Joder Retrasado Al árbol Al árbol Al árbol Al árbol Tranquilo No te pongas nervioso Por Dios No te pongas nervioso A ver No No es aconsejable Lanzarse por ahí Vale Pues vamos por arriba Y es la única solución Que veo A ver Espero que me lleve A algún lugar importante Bueno Lo que se estaba diciendo Feliz Navidad No hice especial Al 2600 Suscriptores 2500 Vamos a llegar Al 2600 Ya en breves En 8 8 suscriptores A fecha de hoy Día 24 Y la verdad es que Está muy bien Gracias a todos Por el apoyo Que me estáis dando Y gracias por Darme confianza ¿No? Simplemente suscribiros Ya implica En que me dais Un voto de confianza A ver Hasta dónde puede llegar Este canal Y eso me mola Me pone bastante Bueno va A lo que iba Que si no me pongo Tontorrón Y No acabamos Ay madre Yo empecé este juego Pensando que era de miedo Miedo Y resulta que es Más de Exploración Vale Ahora se ha puesto Otra vez a oscuro ¿Y por qué? Es lo que no entiendo Y no son las nubes Puede que se estén cerca Los bichos Las sombras esas Allí veo algo 29 Vamos a ir por aquí Que ya sé que he venido por aquí Pero vamos a ir por aquí Porque está el bosque Básicamente aquí Vale A ver Orientación Vale Esto es el comienzo Del lago Vale Comienzo del lago Que está Creo Que es esto de aquí Me ha salido de la ruta Básicamente Vale Pues tengo que seguir bajando Por lo tanto La brújula Allá Muy bien Y claro ¿Hasta cuando debe bajar? No lo sé Sé que tengo que bajar Y luego hacia Hacia allá Dejar la flecha roja Hacia la Hacia la derecha De la pantalla De la pantalla ¿Dónde estoy yendo? No lo sé No tengo ni idea Vale El árbol Vale Vamos a ponernos al lado del árbol Y Vamos a intentar ir Horizontal En algún camino A lo que es El árbol en sí Madre mía Bueno Entro de unos días Me voy a hacer snow Así que Tengo que ir Acostumbrándome a este frío Vale Aquí parece que no hay Tormenta Mola Es como que está resguardado El árbol O No sé A ver Bueno a ver Lo dicho Horizontal Tiene que ser Por allí Pero no queremos ir Realmente O sea sería por ahí No queremos ir por allí Sino un poquito inclinados Porque si os dais cuenta Está un poco No está Horizontal Horizontal Sino que está Horizontal Pero un poco En diagonal Hacia abajo No sé si me explico Bueno vamos a ver Si en plan Surte efecto Hay algún camino Por ahí por cierto Si debería haber un sendero Que vaya otra vez Al bosque ese Vale Pues deberíamos encontrarlo Fácil Vale Sería este ¿No? De aquí Intuyo yo Así que no tengo que calcular Las distancias de este juego Creo que lo mejor Va a ser quitar la brújula Aguantar la tormenta Vale 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 Vamos Vamos Vale Creo que avanzo un poquito En diagonal Vale Estamos en el bosque Puede que sea este bosque No el otro Sí Mucho me temo Que este es uno De los Cómo cambia todo ¿No? Eh 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 Vale No 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 Está ahí Vale Uh Este Como mola Vale Vamos a bordear Creo que es aquí Que me seguía el bicho ese otra vez Un monstruo negro Y ahora no sé dónde está Muy bien Mike Que eres muy listo Vale ¿Y cómo narices entro ahí? Vale Que viene No sé si me sigue O O está merodeando Simplemente por aquí Debería Mirar Entrar Ya Al bosque Este Deagar un poquito Por dentro Porque se está calentito Aparte Es acogedor La verdad A ver Bueno Acogedor De cierta manera ¿No? ¡Ah! 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 Prometo que este susto va a ir a cámara, a cámara lenta, lo prometo, lo prometo. Hostia, aquí. ¡Ay, Dios! Creo que es el mayor susto que me he pegado en colar. Vale. ¿Dónde narices ha aparecido? ¿Qué? ¿Qué? No me jodas, tío. ¿Qué dices? Tengo que volver hasta allí, ¿en serio? Bueno, ya sabemos el camino, ya sabemos que está cerca del árbol. Por lo tanto... ¡Hola! ¡Qué susto más! ¡Mi cabrón! ¡Ay! Por hablar, por decir que era un juego de exploración. En fin, es un juego de exploración, sí, pero no me esperaba que el bicho me siguiera de esa forma, ¿sabes? Me ha hecho la envolvente. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, la verdad! ¡Qué cabrón! Haciéndome la envolvente ahí... Hostia, seguramente os he dejado sordos. Yo me he quedado fónico más aún, así que... ¡Oh! Espero poder seguir grabando el siguiente capítulo. ¡Solo! Seguido. Me veréis con la misma camiseta, supongo. Así que... ¡Oh! ¡Hostia! Me he quedado de verdad, ¿eh? Me ha dolido. ¡Uf! Voy a abrirme la bebida energética que tengo aquí. Bueno, va. No te sulfures. Tranquilo, Mick. Que no ha sido nada. Ha sido un sustito solo. ¿Has pasado peores sustos en, por ejemplo, Leyes of Fear o Uldas o...? Vale, va. Espero que no esté otra vez ahí el bicho. Lo que tendría que hacer es buscar un punto de guardado cerca, porque está bastante lejos. Va el árbol. Creo que me han escuchado hasta los vecinos, ¿sabes? Esa ventana que veis ahí. Queda todo el edificio. ¡Eh! No puede ser, tío. ¿En serio? ¿Me estaba siguiendo otra vez? ¿Lo habéis visto, no? O sea, que me lo dejan por el mapa, así, porque sí. Vale, eso es bueno. Eso significa que no está... O sí, o hay más de uno. Que es la otra posibilidad. Me cago en la ventisca, tío. Me ha pegado otro susto, me lo ha pegado seguro. Es que la linterna no sirve un carajo aquí, así que... Me cago en la leche, puta. He visto unos pasitos por ahí. Vale. ¿Por qué no puedo correr? Me cago en... Vamos al árbol sagrado. Ah, ¿cómo entro? ¿En serio? Es algo... Joder. Me cago en... Tal. Vale, vamos a entrar corriendo, que sea lo que sea. A ver si lo encontramos. O el hacha moscado. Vale. ¿A dónde tengo que ir? Busca un punto, Mick. Concentra. Por Dios. No sé dónde tengo que ir. ¡No! Eso es un malo. Vale. Vamos a dejar este punto por aquí. O sea, este vídeo. Yo creo que lo hemos intentado dos veces y... Las dos veces las he visto... Difícil. No sé realmente qué estoy buscando. He tenido suficiente con el primer susto, por lo tanto, voy a continuar el capítulo. Aquí, o sea, en el punto guardado. Voy a volver hasta el bosque y en el bosque empezaré a grabar otra vez. Qué susto me he pegado en narices. Bueno. Espero que os haya gustado, chicos. Un apoyo con una suscripción. Un like. Lo que queráis. Un saludo. Y hasta la próxima. Espera. No, ahora con esto. Hasta la próxima. Hasta luego.